Soy Gabriel Herrero, presento y dirijo el programa Made in Spain. Made in Spain es un programa que pretende ser un escaparate de las empresas exportadoras españolas. En ese sentido, tratamos de conocer qué es lo que hacen, cómo han conseguido arreglarse a todo el exterior, pero sobre todo nos interesa la madera de la que están hechos los exportadores españoles y puedo decir que la pasta es inmejorable. Y sobre todo es inmejorable porque son personas que no se dejan derrotar a la primera dificultad, se levantan, es como lo que decía Telly Hargastan cuando hablaba de por qué él había escrito los mejores y los más brillantes. Decía que tienes un especiador en el estómago y tienes que soltarlo. Y hasta que no lo sueltas, hasta que no lo materializas, la idea que tienes, pues no te detrindes. Y esa es la filosofía que tienen nuestros exportadores. O en términos económicos, son los que crean riqueza, en contraposición a los que se dedican a estar en las rentas. La idea es hacer un programa mensual. En esta ocasión, en el mes de diciembre, lo que vamos a hacer es un programa sobre el nuevo desembarco empresarial en América Latina, nuevo desembarco español, en concreto el de las pymes, porque si en los años 90 fue la década en que las grandes empresas, Telefónica, Redsol, los BBVA, Santander, desembarcaron en el continente americano. Y fundamentalmente lo que hicieron fue comprar empresas que había allí. Ahora es la hora de la pequeña media de la empresa española, que tiene unas características completamente diferentes, pero que en cualquier caso supone una oportunidad de lujo para poder actuar de locomotora económica y sacar al mes de la crisis. En esta ocasión vamos a tener con nosotros a Juan Carlos Martínez Lázaro, que es profesor del Instituto de Empresa del IE Business School, una de las mejores, no la mejor escuela de negocios del mundo. Tendremos también con nosotros a María Asunción Soriano Cuesta, de Infopress, que es la mayor agencia de comunicación, consultora de comunicación de España. Y también estará con nosotros Alberto Baca, que es de Human Profit, otra consultora que es especialista en psicología de ahora. Gracias por ver el video.